Con unas ansias locas quiero verte hoy Espera ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuren por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque estoy pobre, todo esto que te doy Valen más que el dinero porque sí es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuren por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, 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 oh Oh, baby